El Ecuador es una nación de ideología y pensamiento cristiano. Estamos defendiendo como iglesia cristiana evangélica los principios eternos que han hecho de nuestro país esa gran nación que siempre ha dicho Dios, patria y libertad. Hoy quieren que sea solo patria y libertad. Sin Dios no hay patria y sin Dios no hay libertad. ¡Siempre hay Dios en la Constitución! ¡Siempre hay Dios en la Constitución! ¡Siempre hay Dios en la Constitución! Vamos a ir al pleno de la asamblea pacíficamente como lo estamos haciendo aquí con el propósito de que el pastor Lore y mi persona podamos presentar a nombre de todas las representaciones de la iglesia evangélica esta propuesta que la tenemos aquí en claro, muy en claro. El nombre de Dios en la Constitución como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios nos manda a respetar las leyes, cuanto más Él tiene que estar allí. Pero son las leyes de los puentes, ¿eh? Sí, pero tiene que estar regida. Dice que un país que no esté regido por Dios, entonces no está bien, no está en la bendición de Dios. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! El 95% de los ecuatorianos tienen el pensamiento de que hay un Dios y que ese Dios es el Dios cristiano. Entonces, ¿cómo? Eso es las estadísticas. Hemos salido a las calles, pregúntele las estadísticas de los propios almanaques mundiales, de los historiadores, pregúntele las estadísticas de las naciones, ¿cómo está considerado? O haga un referéndum. O haga un referéndum, claro Francisco, un referéndum directo y vamos a ver si los ecuatorianos, apartando las religiones, declaran o no al Dios de la Biblia como el Dios del Ecuador. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! La propuesta pone directamente el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Constitución, para no dejar al lugar que se está invocando al Dios de la energía, de la metafísica y dioses que realmente no son los que rigen la nación y el planeta, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Cristo vive! 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 Porque en las constituciones anteriores no ha pasado esto. No ha ocurrido porque Dios como Dios, como nombre ha estado en la Constitución. ¿Verdad? Ha estado, invocamos a Dios. En el himno nacional del Ecuador dice Dios miró y aceptó el holocausto. Ese mismo Dios sigue mirando. Vamos a ver si acepta lo que la Asamblea hace. Gracias por ver si acepta lo que la Asamblea hace.